A ver No sé meterme ahí Vamos pa' canterita del tiro, ¿no, chavales o qué? Hola, ¿cómo estamos, Gasfix? Bienvenido, crack Va, va, vamos para la discoteca Lo, 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 lo Vamos pa' la discoteca Pam, pam, pam Para, para, bam A ver, hay que meter la séptima guiñada de hoy, ¿no? Dios, ¿está teniendo en cuenta que estamos ganando por la pistola? Te imaginas que por lo de la pistola, tío ¿Cómo? Que están abajo Y a ver que me metan mocha Vale Oye, ¿las partidas estas son intensas o soy yo, tío? No, a ver, cuéntame Joder ¿Cómo subo ahí, tío? ¿Cómo subo aquí? No puedo subir ahí No puedo subir ahí desde... No sé dónde subir, eh Es que te quiero el martillo, tío ¿Cómo subo ahí? Ole, tú, ole yo, amigo Mira, estoy subiendo y bajando Esto es un cáter, tío ¡Ea! La gente dice Recu, la mierda esta no le da su utilidad, ¿no? Pues toma utilidad, cachorro Pa' dentro Vamos ya, qué buena, tío Vale ¿Y dónde está mi pistola? Ese se ha quedado en stand-by, tú, eh Ese se ha quedado ahí Le gusta, le gusta escalar al bicho, ¿no? Pues venga, vamos a mandarle al lobby para que siga escalando, ¿no? A ver, campeón Le gusta escalar, tío Le gusta escalar al pinpollo, tío Pues claro El sorteito Está ahí detrás, ¿no? Creo que sí ¿Cómo? Ah, pues pensé que había un tío aquí Pensé que había un tío aquí Ah, está por ahí, mirale, por ahí va Pero se va a cerrar la nieve Bueno, da igual Se cierra la nieve, pero bueno, da igual, venga, va Y había un jalabí por algún lado, ¿eh? Había un jalabí Que me ha salido en el mapa, tú Había peña en algún animalito de temporada, ¿eh? Había ahí, por ahí, unos rodeando, ¿eh? ¿Qué haces con los peces, tío? ¿Estás flipado o qué? Tú he pedido Tú he pedido, tío, tío, vámonos Vamos, chavales, un sorteo Cuatro skins, veinte ganadores Oh, yeah Oh, yeah Bien jugado, amigo Bien jugado, Scooby-Doo Se venía el tirado por mí, ¿eh? Jode, colega, ¿eh? Ha venido por la espalda ahí a hacerme el tras-tras, ¿eh? Uy, uy, uy Uy, uy, uy Madre mía, Maquinetti El tras-tras, amigo Sí, ¿me compré el siguiente pase de batalla? Pues yo creo que sí, hombre Yo creo que sí No te voy a engañar Tengo una carga de martillo Creo que puedo quedar en medio vendido, tío Se están poniendo las pilas allá atrás, ¿eh? ¡Me cago en la! Va una bala, tío Sí, una bala Yo lo he dicho, ¿eh? One bullet left One bullet left Yes, yes, yes Claro que yes Vámonos Piri, piiri, 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 piiri Hombre, aquí en Twitch se ve mucho mejor que TikTok Siempre lo he dicho, tío Siempre he dicho que se ve mucho mejor aquí que en TikTok, tío Hola, Andresito Bien jugado Mierda, hermano Bien tormenta, hermanito Uno... Ah, lleva seis Me topeo, me topeo, me topeo Estoy viendo, sí Creo que está bugueado, ¿eh? Está bugueado Está bugueado, amigo Pasan que cosan, tío Pasan que cosan, amigo Son... Pasan que cosan Once quilates, cachorro Once quilates Vamos Cuidado Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, buenos días ¿Todo bien? Me alegro Me alegro que esté todo bien, amigo Ha sido un... Cucu Visto y no visto ¡Cachorro! ¿Has visto la tabla de Snow, chapales? Cuidado con este hielo, ¿eh? Cuidado con este hielo que rebala, cachorro Esto es que era la montaña Ni de coña, ¿no? ¿Me puedo subir con la moto arriba del todo? ¡Vamos! ¿Pero qué me estás contando? Ah, pero aquí hay nieve Amigo, sí, sí, sí Claro, lo han hecho así a posta Para que la gente no campee arriba, ¿no? Anda que no son galgos, ¿eh? Vaya, 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 ¿eh, amigo? No quieres que campeemos arriba ¡Ay, cachorrín! Que si te ven las intenciones ¿Eso es un tío pescando? Es una tirolina, tú Madre mía, vení a la vista Sí, sí Le damos un segundito Porque estoy viendo dónde va la tormenta ahora Simplemente para ver Si tenemos que rotar Que lo tenemos que rotar Ahí está ¿Y mi Jeff? ¿Y mi Jeff, tío? Así puedo meter un par de caricias ¿Quién sabe que estamos aquí? Va a perder por zona, ¿eh? Chicos Esta partida Esta partida tiene muy perdida el colega Porque el tío se piensa que no la hemos visto Está escondido No sé qué, no sé cuánto está Pero tiene un problema, tío Y el problema es que estamos arriba de todos nosotros Y él no ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Espataco? ¡Me la juego, familia! Vale, no Le va a jugar Me la voy a jugar, tío ¿Me la juego un Espartaco? ¿Me la juego un Espartaco, tío? Lo siento Lo siento Perdón, chicos Perdón Me la voy a jugar un Espartaco, amigos Me la voy a jugar un Espartaco, amigos 3, 2, 1 ¡Eh! 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 ¡Espartaco! ¡Pas! ¿O cómo? ¿Qué hace, tío? ¿Cómo lo he rotado? ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo he dado? ¡Pero chiqui! No sé cómo lo he dado, tío ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!